muy buenas a todos chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo de gta 5 online chavales y hoy os traigo un nuevo método para duplicar coches tanto amigos como otras personas con las que queráis tradear es muy parecido al primer truco que estaba de duplicar coches con el film octurno más o menos parecido así que nada voy a dejaros a continuación con la explicación paso por paso del truco espero que os funcione bastante a todos vosotros nada si es así dejad un like suscribiros y compartir el vídeo y el canal chavales para que más gente lo vea y a ver si sincera a los suscriptores y nada chicos os dejo a continuación con el truquito espero que os funcione vale chicos pues ya estamos por aquí para explicar el truquillo lo que tenéis que hacer a continuación es tener un LG o un coche gratis de los que tengáis por las tiendas de coches tenéis que meterlo dentro de la arena world y sacarlo yo no voy a hacerlo porque éste ya lo tenía adentro ya así que tenéis que hacer eso comprarlo y si podéis meterlo en arena world pues mejor y si no pues lo metes en otro garaje lo llamáis lo metéis dentro de arena y lo sacáis y lo ponéis aquí como estoy yo vale ahora el siguiente paso es tener a un amigo por aquí en la sesión que os invite a una actividad rápida da igual cual cual de todas los invita a una y lo siguiente que tenéis que hacer es darle al botón ps meteros en su perfil y los a información general y donde pone unirse tenéis que hacer el truco de doble botón ps unirte a él y cancelarlo unas tres o cuatro veces así que vamos a hacerlo nosotros es como para calentar el el bus y poder calentar también lo de unirte a él yo lo que hago siempre es cuando la información general y me quedo encima de lo de unirse le doy al doble botón ps y me quedo aquí afuera y después lo empiezo a hacer cuatro veces chicas vale ahora ya teniendo lo de unirse calentito al hacerlo tres o cuatro veces lo que tenéis que hacer con el ley es acelerar y cuando llegue y se acelerar a tope y cuando llegue a la altura está más o menos soltáis el botón de acelerar le dais rápido doble botón ps y muchísimas veces a la equis full x todo el rato y os saldrá un pantallazo en la pantalla vuestra claro obviamente así que vamos a intentar nosotros a ver si nos sale la primera a nosotros no nos ha salido ahora veis nos ha salido el pantallazo y ahora supuestamente salimos aquí debajo del mapa y veis que si os sale así como que está ahí dentro del coche supuestamente está ahí dentro del coche pero debajo del mapa pues lo que tenéis que hacer es apretar el triángulo y os caer bueno y os vais a caer del coche y aparecéis aquí y para que os haya salido 100% el bug chavales tenéis que coger y aparecer sin minimapa a la izquierda y nada ahora vamos a continuar con el siguiente paso que básicamente es tener el centro de operaciones y una ley y es el mismo son los mismos pasos que había que hacer antes con el primer truco que había ahora con eso aquí vehículos en propiedad centro de operaciones solicitada y también nos peguiste el élite no cualquiera el que tenga o el coche gratis puede ser también la moto la moto la fallo los coches gratis estos que están en auto san andrea en cualquier coche es fácil ahora cogemos el lg y vuestro compañero tiene que subirse al coche y ponerse en pausa ahora sois lo mismo del primer truco que había antes venid con el lg aquí le dais a las flechitas de la derecha como veis yo tengo un coche dentro pero no pasa nada le podéis dar a la x para reemplazarlo y pues hecha mi compañero del coche le dais para atrás hacéis lo de iros al campaña flechita para abajo y para arriba una vez al menos entre una y tres veces y ahora tenéis que venir aquí al círculo y darle a entrar solo ahora os aparecerá la pantalla en negro infinito y lo que tenéis que hacer es lo mismo de antes flechita para abajo y para arriba y soltáis los botones si no sale a la primera seguid intentándolo porque mira la segunda me ha salido y os sale esta alerta le dais a cancelar al círculo y salir ya invisible aquí lo único que tenéis que hacer ahora es subiros al coche de vuestro amigo el que os vaya a pasar y ya lo tenéis en vuestro centro de operación ahora no tenéis que salir con el coche sino caminando por si acaso se os ponga la pantalla infinita y si queréis el coche de dentro pues lo solicitáis en el centro de operación y ahora salís por aquí fuera y ya está otra cosa también si queréis tener el mapa en vez de ir así sin el mapa lo que tenéis que hacer es que vuestro compañero se apoye en el camión venía aquí caminando normal le dais, bueno le dais no, os aparecía esto de entrar solo y entrar con amigos, le dais al círculo y os aparece el mapa abajo a la izquierda seguid bugueados pero tenéis el mapa para que sepáis donde os mandan los coches y tal así que nada chicos espero que os sirva bastante el truquillo muchísimas gracias a Toni que está por aquí por la ayuda y nada nos vemos en el siguiente directivo de GTA, adiós ¡Gracias! 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 Gracias.